Hola, hola traders, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Martínez, una de las personas que están detrás de curso-trading.com y de este pedazo de canal de YouTube. Ya somos más de 7.700 traders, bienvenidos. Os invito a que os suscribáis y participéis en los directos que hacemos diarios, todos los días, de 9 de la mañana a 11 de la mañana, ahora local de Nueva York. Hacemos trading en directo, en vivo, con cuenta real, todos los días, de acciones americanas. Os invito a recordar también que tenéis un curso gratuito de trading en curso-trading.com Y dicho esto, bienvenidos a un vídeo de la sección El Mejor Trader del Mundo. Como sabéis, en esta sección del canal lo que hacemos es presentaros otros canales de YouTube interesantes a los que llego de una forma u otra con el objetivo de presentaros estos canales porque creo que de una forma u otra podéis aprender de ellos. Hay canales de traders particulares, profesionales, otros de empresas, de compañías, de brokers, en fin, hay un poco de todo. El objetivo es presentaros el canal, que lo conozcáis y lo más importante, si me dejo algo de información, que seguro que sí, la completéis con vuestros comentarios aquí debajo. Y además, podéis dejar vuestra opinión, si es favorable, si es positiva, si es negativa. El objetivo es que este vídeo se convierta en un pequeño foro y las personas que lleguen a él puedan forjarse, mejor dicho, una opinión sobre el tema del que estamos hablando. En esta ocasión os vengo a presentar un canal que se llama Alestas Trading y que tiene una web llamada alestastrading.com. Bien, como siempre hago cuando llegue a un canal, veo de qué va, cómo lo tiene estructurado y sí tengo que decir que en esta ocasión el canal lo tienen bastante bien estructurado, se curran mucho las miniaturas, la verdad es que está trabajado, se nota que está trabajado. Tienen 9.500 suscriptores y el canal comenzó el 29 de julio de 2016. Ahora después veremos un poquito los vídeos que tiene. De qué va alestastrading.com. Fijaos, es interesante por lo siguiente. Yo he llegado aquí buscando información sobre otros traders, incluso otros brokers, y me ha parecido muy interesante y quizás os guste. Además os invito a suscribiros a él porque tiene un contenido realmente bueno. Dice algo así como que Alestas Trading está formado por un amplio equipo de personas. Nuestro cometido es sencillo, exponer todas las estafas de la industria de opciones binarias. No ha sido constituida para apoyar ni dar cabida a ningún farsante en nuestro portal. Todo fraude o engaño será expuesto en Alestas Trading con su correspondiente revisión pública, incluyendo diversas pruebas, verificando y ratificando de esta forma toda ilegalidad. Cada día salen al mercado nuevos servicios como robots binarios y o sistemas automáticos de señales. Debido a ello, nuestros tres objetivos en Alestas Trading son diáfanos. Primero, desviar toda estafa de trading. Segundo, evitar la vulnerabilidad de los usuarios ante estos fraudes. Y tercero, constatar y comprobar la veracidad de todo servicio. ¿Desea estar a la imagen de las últimas estafas del trading y los mejores servicios? Suscríbase, no sé qué, no sé cuándo tal. Bueno, pues sí. Este canal, sobre todo, está enfocado a avisar y hablar de servicios que pueden ser fraudulentos porque lo hayan hecho mal con bastantes o algunos usuarios o quizás no estén arrancando, se estén promocionando, pero la probabilidad de fraude pues sea alta, ¿vale? Yo he llegado aquí buscando información sobre otros canales, otros traders y otros brokers, como os he dicho antes. Y tengo que decir que en este canal, la verdad es que se lo curran. No sé qué equipo de personas hay detrás, no sé si es una persona o son varias. Ahora veréis hablar a una persona, escucharéis hablar a una persona. Pero sí tengo que decir algo y es que se curran mucho el contenido. Es decir, cuando hacen reviews, la hacen en profundidad e intentan aportar pruebas para reforzar todo el argumentario que usan con el objetivo de poner de manifiesto la poca transparencia de algunos servicios relacionados con el trading. Yo no hago ese estudio tan exhaustivo porque sabéis, no dispongo de todo el tiempo que me gustaría y además el fin de estos vídeos es como os digo, presentaros un canal para que os suscribáis a él porque creo que es interesante en esta ocasión, sí que os lo recomiendo, es recomendable, es interesante, perdón, mejor dicho. Y vais a aprender bastante. Además, detrás de todo esto hay una web, ¿vale? Hay una web que se llama... Bueno, hay dos webs. Una que es la de alertastrading.com. En esta página web, bueno, hablan de un montón de cosas. Hablan de brokers, de criptomonedas, de forex, de servicios que son de dudosa legitimidad, ¿vale? Pues si Market Life, AW Minin, AW Capital, Worldwide Capital, FX Forex o FX Trading Group, en fin. De todo esto ellos han hecho vídeos. Bueno, tienen esta web y luego tienen como algo parecido, yo no lo he probado, a una especie de comunidad de traders, ¿vale? En los que ellos te invitan a participar. No sé si venden algo, ¿vale? No sé si todo el servicio este es gratuito o no. Pero tienen algo así como una comunidad de trading social, ¿bien? Esa comunidad de trading social, te invitan a participar en ella. Y ahí puedes ver cómo operan otros traders distintos activos. Por lo que he visto, más o menos, sobre todo, Forex, ¿vale? Sobre todo. Bueno, no tiene mala pinta. ¿Veis? Aquí veis alguna captura de pantalla, de un teléfono. Bueno, al final, te invitan a formar parte de una comunidad a la que vas a poder, no voy a decir copiar, ¿vale? Porque queda feo. Pero sí seguir las operaciones que hacen otros traders. Sabéis que nosotros tenemos otra comunidad, ¿vale? Que está abierta 24 horas. Es una comunidad en Discord en la que además de escribir, también se hablan, se montan unas charlas todos los días que lo flipas. Yo os recomiendo que os suscribáis también a nuestra comunidad. Tenéis el enlace a Discord aquí abajo. Está abierta 24 horas al día y hay siempre un montón de movimiento. Y hablan de todo, de opciones, sobre acciones, no opciones binarias, de acciones, de CFDs, de Forex, de criptos. La verdad es que está francamente bien. Bueno, traders, os dejo, voy a terminar ya este vídeo. Veis, bueno, aquí voy a comentar algunos de los vídeos que tienen por encima, pero para que veáis de qué va este canal de alertas trading, ¿vale? Pues hablan, por ejemplo, ¿veis? Cuando hay señales de prohibido así es porque están hablando de un servicio y cuestionan un poco si es legal o no, es transparente o no, mejor dicho. Sabéis que normalmente los servicios web relacionados con trading, brokers y plataformas suelen estar constituidas en paraísos fiscales. Entonces, sí son legales allí, pero no están amparados por los órganos regulatorios, ¿vale? Por decirlo así, de todos los países del mundo. Sería más complicado y más o menos si ofrecen opciones binarias o CFDs, ¿vale? Yo creo que esto está claro. Así que, bueno, podéis ver un montón de vídeos. Por ejemplo, hablan de Cuberas, hablan de Credminer, habla de, bueno, del Bitcoin, por supuesto. De Lazur.pro, que yo no sé ni siquiera cuál es, ¿vale? Hablan de un montón de servicios. AW Minin, hablan de, por ejemplo, ¿qué os puedo decir? De, bueno, bitaeon.io y con Tech, FX Trading Corp. Yo también hice un vídeo sobre ellos porque estaba siendo súper buscado. Tenía un volumen de búsquedas tremendo en YouTube y había muchos comentarios sobre ellos. Decidí hacer una review sobre FX Trading Corp. Ellos también la han hecho. Así que, bueno, está bastante bien el contenido y tengo que decir que se lo curran. Así que, eh, os invito a que os suscribáis a este canal. Lo dejaré aquí en la descripción del vídeo. Eh, y nada más. Os recuerdo que hacemos directos diarios todos los días de 9 de la mañana a 11 de la mañana, hora local de Nueva York, de trading en vivo con cuenta real de acciones americanas. Y que tenéis un curso gratuito en curso-trading.com. No me quiero despedir si volver a invitaros, a suscribiros a nuestra comunidad de Discord. Por favor, abierta 24 horas al día. Tenéis el enlace justo aquí debajo, traders. Por favor, dejad vuestra opinión sobre este vídeo. Si tenéis alguna experiencia en esa comunidad de social trading de esta página web, dale a estastrading.com, porque me interesa mucho y quiero que las personas que llegan a este vídeo, pues, eh, puedan leer vuestras opiniones si la habéis usado, ¿vale? Un abrazo muy fuerte, traders. Nos vemos en los directos todos los días a las 9, 9 y 10 de la mañana, hora local de Nueva York, traders. Un abrazo, chao, chao.